Yo cae una noche difícil, pero debo preguntarte primero, ¿cómo estás tu portada? No, súper bien, ocho puntadas, pero bien. Triste, porque obviamente uno como campeón hace fuerza muchísimo en campamento, lo da todo en el ring y pasan estas cosas, pero bueno, hay que seguir hacia adelante. En tu caso pediría revancha porque nos decía Ceniza que ella vio la pelea muy separada, muy distante, pero ¿tú buscarías la revancha? No, obviamente, quiero regresar con mis títulos mundiales, los que me pertenecen, pero esperemos que la promotora Top Run y Golden Boy puedan hacer una revancha. ¿Qué era su reacción con los fanáticos que la estaban apagando? Eso es lo que me mantiene ahorita feliz, la verdad. Estaba triste, pero dije, wow, la verdad es que el público es el verdadero ganador, es el que se llevaron el espectáculo, ¿qué vale tener todos los títulos si te abuchean? Entonces, eso vale muchísimo más. Yocasta, al final de cuentas, creo que el sentimiento de la gente es maravilloso, pero sé que eres una guerrera y sé que estás pensando ya en lo que sigue. ¿Tu corazón qué te dicta? ¿Esa hambre que seguramente creció mucho más el día de hoy? Por supuesto, esto no acaba acá. Créame que solo descanso lo que tengo que descansar de la cortada y voy a seguir entrenando para recuperar mis títulos mundiales. Eso es lo que quiero y esperemos que... No sé qué estarán pensando, bueno, tanto el promotor de Costa Rica, Maruega, Golden Boy, para lo que sigue, pero yo estar listo para volverme a convertir en campeona mundial. ¿Sería Safer? Perdón, adelante. ¿Cómo sintió Cenicia ahí adentro del río? Bueno, sucia, de que me pegó un cabezazo desde el primer asalto. Yo lo vi que lo hizo con toda la intención, pero bueno, a pesar de eso hicimos un nuevo asalto. Es muy difícil que alguien se suba al cuadrilátero con un país entero en sus hombros. Escuchaba a la prensa costarricense, desbordados. ¿Tú sentiste que Costa Rica completo se subió contigo al cuadrilátero esta noche? Por supuesto, Costa Rica, todos estaban pendientes de mi pelea, todos mandándome las buenas vibras y ahora conví. Vinieron todos los periodistas, todos, de Costa Rica aquí a Arizona. Eso significa muchísimo. Toda la gente ya estaba pendiente de la pelea. Yo creo que estuvo el ranking demasiado bueno, entonces eso me llena bastante de que todos están apoyándome y que les encantó la pelea. ¿Qué le dice a ese público costarricense que te están viendo por donde puedan verte? Porque, a ver, muchas veces perdiendo se gana mucho y este es un ejemplo. ¿Qué le dice a los ticos, a los costarricenses, y muchos mexicanos y latinos que también estuvieron contigo? Sí, tanto a Costa Rica, a Latinoamérica, a mexicanos que me apoyaron. Decirle que gracias, que esto sigue, voy a seguir fuerte, entrenando fuerte para lo que sigue y volverme, como dije, convertirme en campeona mundial. Eso es empezando y me motiva más el apoyo de todos. ¿Qué te dijo Jackie Nava al terminar la pelea? Porque estaba muy emocionada, fue a tu campamento y creo que es una historia bellísima. La mejor peleadora de México, en la opinión del resto de Amador, estuvo contigo en todo momento. Por supuesto, para mí un honor estar a la par de Jackie Nava, una gran campeona. Me dice, yo que tú ganaste, pero bueno, esto también me pasó a mí. Yo sé lo que sientes. La frustración. Sí, la frustración de que, pero hay que seguir hacia adelante. Esto te ganaste a la gente, que es más importante, que a veces no recuerdan a un ídolo por cuántos títulos se ganó o porque se quedó invicto, sino por cuántas guerras dio y que los fanáticos se fueran satisfechos con la pelea. Ustedes robaron el show. ¿Qué aprendió de esta noche? Lo aprendí muchísimo. Increíble, sentí el cariño, la gente disfrutándolo. Eso, la verdad que más que mil palabras, o sea, de todo ese sentimiento de toda la gente. Muy pocos peleadoras, y en este caso peleadoras, antes de irse con una cortada y con la rota, muchos no dan la cara y tú demuestras que aquí estás con el corazón de siempre. Y eso para mí vale mucho. El que te pares aquí con la prensa, seguramente todos los compañeros lo valoran mucho. No, por supuesto. Al final uno se vale de la gente. Uno tiene que ser humilde. Y ustedes que tanto ganadas, pérdidas, están aquí, entonces siempre hay que agradecerles y darles el espacio porque al final también es apoyo. ¿Crees que algo en ti falló o tú estás cierta que ganaste tu estrategia? Algo hoy que ya te estás refiriendo. ¿Sientes que dejaste de hacer algo? Uno como boxeador siempre va a decir, pude haber hecho esto, pude hacer lo otro, pero coach me dice, yo cabecita es buen trabajo. Obviamente, cositas que faltaron, pero ganaste. La pelea sí estuvo muy ajustada, pero ganaste. Entonces yo, bueno, tendré que verla para yo dar mi crítica ya a 100%, pero yo sí me sentí que gané. Bueno, finalmente de mi parte, ¿qué mensaje enviarías a todas las niñas que quizá no te des cuenta? Se lo decía el otro día a la gente. Cuando uno va en la carretera, escucha a José José y es un clásico de la carretera. Yo creo que tú ya eres una clásica para las niñas que quieren boxear. ¿Qué le dices a todas esas almas que inspiras? Esas niñas que dicen, yo quiero ser como yo, Casta Valle. Que no se rindan a pesar de una pérdida. Ya sigan entrenando fuerte con la mirada. Primero, confianza en Dios, confianza en ustedes mismas. Que uno más bien se sorprende de los resultados extraordinarios y el cariño de la gente. Eso es lo que nos lleva. Y era un mensaje positivo. Eso me llena más que tener todos los títulos. Es un honor seguir tu carrera. Gracias por el tiempo. Muchas gracias.